Breves estatales Contingentes ciudadanos de cinco regiones de Puebla emprendieron una caravana hacia esa capital a fin de pronunciarse contra la reforma al artículo 12 de la Constitución Local que abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable en toda la entidad. Luego de reconocer que habían estado con una venda en los ojos y engañados por los funcionarios de la anterior administración estatal de Veracruz, Araceli Salcedo del colectivo de familias de desaparecidos de Orizaba, Córdoba, señaló que fueron engañados con la simulación de la confronta de los perfiles del ADN cuando estaba al frente de la Fiscalía General Luis Ángel Bravo. Trabajadores del transporte urbano colocaron las banderas rojinegras en las oficinas de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Choferes del Sur y Transportes Urbano de la Ciudad de Oaxaca ante la negativa de la empresa para renovar su contrato colectivo, declaró su representante Alejandro González. Y finalmente una fuga provocada por presuntamente una rotura de una manguera provocó esta madrugada una explosión en la gasera El Gallito ubicada en el ejido 16 de septiembre de la ranchería Anacleto Canabal, tercera sección en Tabasco. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.